Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las primeras imágenes in-game del nuevo héroe que saldrá en Mobile Legends, el héroe llamado Winsun Shin, vaya nombre también, pero bueno, el caso es de que como muchos de vosotros suponíais, efectivamente se puede cambiar de arma, podemos atacar a distancia, podemos atacar cuerpo al cuerpo. Este vídeo es muy interesante porque podemos ver muy bien las habilidades, cómo funcionan, atención, fijaros bien en las habilidades, porque es una auténtica locura, es un héroe que tiene ataque cuerpo a cuerpo, tiene ataque a distancia, tiene rango, tiene movilidad, tiene saltos, tiene ataque en área, la ulti ataca diferentes objetivos, o sea, es una auténtica locura, muy, muy, muy completo, muchísimas ganas de verlo en el juego, pero si este héroe hace daño estará muy OP, demasiado. No sé vosotros qué opináis, fijaros en el vídeo varias veces porque, o sea, es muy, muy interesante estas habilidades. Como os digo, dejadme en los comentarios qué opináis de este héroe, pero a mí me parece muy cheto. En fin, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!